Muy buena gente del IQ, estamos en el nuevo video para el canaaal Ya estamos en Dragon Ball Tycoon Y hoy voy a ser coqueta Revienten el botón que no hay más exclusión Manita activada Entonces nada más y nada menos, empecemos con este video Vamos Ahora estamos en Dragon Ball Tycoon Y ahora vamos a intentar hacer nuestro Tycoon de Dragon Ball Y hoy vamos a intentar conseguir todo Yo lo jugaba hace mucho Yo antes jugaba los Tycoon Pero ahora no lo juego Que ya no hay otro tipo de 3 Pero eso no importa, tiene que reventar el botón de like Para que suba un Maistar Kuni Que no sea de Dragon Ball De Cacaball De Cacaball De Mario Bro Lo que sea Yo te lo hago Si te suscribes con la campanita activadita Y voy a hacer lo que quiera todo tu fondo Y todo tu software No sé, ahora va más así Ahora Vamos a comprar el Dropper Que es muy rico Pero que sea delicioso Pero que sea delicioso Para que yo sepa que tú lo has dejado Entonces yo voy a ir en los comentarios Te voy a dar un consejito Un like Y te voy a decir Únate Sígueme en Google Y te voy a enseñar Mi perfil de Roblo Para que tú puedas venir Y así Voy a seguirme Cada vez que yo juegue Aparece uno En mi video Entonces Vamos a seguir Por el Roblo Uff Por suerte que no tenía dinero Entonces Que me voy a gastar Por el Roblo Por el Roblo En el comentario Entonces Alguien Si quieres tener La skin Terminada Mía Lo que tienes que hacer Es dejar Tu like O Suscribirte Con la campanita activada Y después En mi video Es decir Cuanto cuesta Mi skin De Roblo Si ese video Tienes que apoyarlo mucho Este video Lo tienes que apoyarlo mucho Muchisimo Pero muy 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 Bien El video Lo tienes que apoyar Porque si no lo apoyan Voy a abrirse a nadie le gusta el video Y me van a hacer triste Por favor Tienen que apoyarlo Así que me quedo feliz Y así voy a traer a punto Cuesta mía Botarte a Roblo Y como era antes Desde casi un pedotocino A este estilo Que tengo ahora Eh Fuera 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 Me quieres mover Fuera 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 Que te persigo eh Que te persigo eh Fuera Fuera Voy a comprar tambien Las paredes Y El secreto es El secreto es Que mi perfil de Roblox No cuesta Roblox ¿Por que? Porque yo no tengo Roblox No cuesta Roblox No cuesta Roblox ¿Por que? Porque yo no tengo Roblox Ananana Si tú eres un naroncito del corazón o eres una hermosura, puedes decirme tu grupo de roblo y donarme 25. Y yo te acuerdes seguir un montón. Y cada vez que tú comentas un vídeo, voy a darte un saludito enorme y te voy a dar en cada comentario que tú digas. Un corazoncito y un like. Y voy a decir que ven y te di el corazoncito solo por regalarme los 25 ojos. Y gracias, y así podemos jugar Bloodsburg todos los días. Ah, sí. Una cosa muy importante. Yo no soy un pez. Yo tengo la ropa y el pelo tocino, pero no soy blanco y no tengo... Tengo la ropa y el pelo tocino y el cabello, pero no tengo unos audífonos de ponernos en una sala de mariposas y brazos normales. Pero si fuera un pedazo de signo normal, común, como especial, me iban a decir, oye tú, fuera de aquí. Pues ahí no le tienen que hacer nunca más Bloods. Así que si no se ven a hacer eso, gracias. Muchas gracias. Lo agradecería con mucho cariño. Entonces ahora vamos a terminar el titulo. Yo sé cómo se termina. Entonces yo tengo que ir solo. Acá nos va a haber como dos Mega Drops. O dos Caca Drops. Si yo cruzo por acá abajo, también cruzo el like. Vamos. ¡Papá! 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 Un segundo. Déjame ver si estoy yo. ¡Ayuda, ayuda! ¡SERVOS! 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 ¡SÍ! Pues ahora vamos a esperarse. ¿Yo? ¡Voy a usar el hate game! Antiguamente me hacían cul. Tu chica. TÚ! Me hacías cul. La chica me hacía muchísimo dolor. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Ando me llaman pro pvp! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Ya, ! ¡Te queman ya! ¡Oooh! ¡Ya, ! ¡Ya, ! ¡Aaa! ¡No, aamanzango! ¡Pero te pierdas! 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 Yo no me confío tanto sobre los puntos de cero ¡Me hiciste bien! ¡Pero te pierdas! ¡Pero te pierdas! Aquí había muchas veces que... ...a mí me quedaron en la tierra ...a mí me quedaron en la tierra ¡Pero te pierdas! ¡Pero te pierdas! ¡Pero te pierdas! O con la computadora, tucrilia... Verá, que amén. ¡Morll紹! ¡Pero quinta libertad! ¡Pero ten pressure! ¡Pero quinta libertad! ¡Si es, no lo creo que es bueno! ¡Gracias! ¡Todo bien! Te digo que juegues una pese que se muera mucho ¿Quién va a morir? Te pegas A mi nadie me pegue A mi nadie me pegue ¡A mi nadie me pegue! ¡Muy bien! Ya hago el bien Yo no hago mal El que golpea a alguien lo reviento Chavales Tiene que hacer bien que mueve Y salió del juego Porque yo mato a alguien por ejemplo Mato a un perro tucino ¡Sale del huevo! ¡Sale del huevo! Dale like si no crees que te vas a pintar su blog ¡Sale del huevo! 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 ¿Quieres comprar un Super Saiyan Orb por cincuenta mil? Yo me voy a despedir. La vida del juego. Si me pregunto por qué hago eso, no lo sé tampoco yo. No sé por qué yo hago esto. Voy a hacer un Super Saiyan. Preparado. Listo. Voy a hacer un Super Saiyan de Roblox. Pero ahora para yo ser un Super Saiyan de verdad, aquí veinticinco mil para ser el Super Saiyan Inlegitario de Dragon Ball Super, de Super Saiyan, de la leyenda Brody. Voy a poder hacerlo. ¡Animo! ¡Animo! ¡Eh! ¡No! ¡Espada! ¡No! ¡Si matas a alguien, te matas a ti también! Así va a ser la cosa. Me matas, me vendo treinta mil millones de veces y te reviento todos los días que tú vayas a jugar a Dragon Ball o con lo que sea. ¡Espada! 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 Te voy a matar a otra persona. No entiendo porqué. ¡Compremos a Gogeta. No se si soy apenas jugueti. ¡Me son nuevos por favor! ¡Espada! ¡Espada! ¡Si no das like te voy a reventar! ¡Te voy a tirar sí! O Adaptamis. para que te lo coma con papas buenas y buenas entonces me voy a despedir este video matandolo a el yo me voy a despedir yendo al cielo de este Tycoon quedandome asi y voy a tirar unas esquilamas espero que te haya gustado este video y espero mucho entonces se nos vemos hasta la proxima Adiós